En otra era, obviamente, pero nuestra belleza también. Oye, Kate del Castillo trae lo suyo, mi gente. No, Kate luce muy bien. Estoy hablando de Jessica, que le digo que fue nuestra belleza, pero en una era mucho anterior. ¿Por qué tú haces esas cosas públicamente? ¿Manténla en chisme de oficina? No, pero... Aquí tenemos a Tania Charri esperando su momento para que le pregunten en qué año. Ahorita le preguntamos a Tania Charri. Jorge está ahí exhibiendo sus piernas. Jorge Salinas, que hace el papel de Santos Martínez en Qué Bonito Amor. Estuvo de paso en Texas y ahí le disparamos varias preguntas, ya que parece que el actor quiere tener hijos de nuevo. Bueno, yo no sé si él, pero que Elizabeth se merece, Raúl, que este hombre le cumpla. Oigan, Norberto Hernández, está via satélite en este momento desde Dallas para contarnos exactamente esto y otras revelaciones más del actor. Adelante. ¿Qué es esto? ¿En qué año fue la última vez que tú enseñaste pecho, Raúl? No, cuando me meto en el jacuzzi. Ah, hoy, hoy veremos el pecho de Raúl de Molina. ¿Cuándo me meto en el jacuzzi? En el día de hoy. No, no enseña todo. Hablando de pechos. Vamos ahora con una que pudiera ser nuestra belleza latina. Con Tania Charri. Ay, qué lindo. Lo vi. Hoy te quiero, Raúl. Nos sorprendió a las dos. Nos sorprendió, Lili. Cierto. Mira, vamos a hablar hoy de un tema que está muy en boca de todo el mundo y es la reforma migratoria que todos estamos esperando que haya un cambio para todos nuestros hermanos que están esperando por ese sueño hacerlos realidad, ¿no? Porque yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido un familiar o nosotros mismos o un amigo que ha tenido problemas con sus documentos y están esperando que se pueda resolver. Fíjate que el Chapo de Sinaloa cruzó la frontera para lograr su sueño como indocumentado. Lo logró y 30 años después nosotros fuimos al mismo sitio en donde el Chapo cruzó la frontera para lograr su sueño. Aquí está la historia. Oye, esa la tira por en otra era, hace unos años atrás. No mucho, no mucho. Yo fui reina, yo fui reina. Si no lo embarra la entrada, lo embarra la salida. Oye, en el Lili, no hay pierde, ¿no? No. Con él no hay pierde. No hay manera. No, no. Yo también voy a usar. De entrada y salida. Te amo, chiquita. Sí, pero mira que linda historia y qué esperanza. Tantos indocumentados que están en este momento esperando ese milagro aquí en los Estados Unidos. Vamos a dar la bienvenida ahora a nuestras bellezas latinas en todos unos minutos. Esto es lo que dicen los fanáticos, yo no estuve allí. Ojalá, entonces haya ido tempranito de ese concierto para que el próximo llegue a tiempo. Además parece, señores, que los ignoró. Ah, ya ven, y no quiso hablar ni con la prensa. María Hurtado estuvo allí presente y tiene que ver cómo se comportó el reguetonero. Vamos a ver. ¿Qué podemos mencionar aquí? Desde hace un año y dos meses. Está comprometido con El Salvador. Pura, 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 pura salvadoreña. Ya me enteré, ya me enteré por ahí. Ahora, ¿pensaste en todo momento que ibas a ser la ganadora? O la gente que no lo escribió. Las tuyas también lo estaban diciendo aquí. Miren, yo creo... Estaban felices por ti por haber ganado. Yo creo, señores, que estamos en un mundo en el que sobra belleza. Belleza comprada, belleza pagada, belleza natural. Sin embargo, lo que falta es amor. Esto es una historia tanto de belleza, pero también de amor. De amor. Y creo que el público se unió a ti, te ayudó, y ahí está. Así es que suerte, señorita, y que esta operación sea todo un éxito. Muchas gracias. De verdad. Bueno, pero te quedas con nosotros porque te vas a meter en el... ¡Sí! Carlitos Calderón, ¿cómo está tu café? ¿Frío o caliente? No, no, hombre, ahorita está hirviendo.